Ariel López Padilla, quien confesó tener una relación más cercana con su hija María Levy, nos compartió que la joven decidió tomar un retiro espiritual en Indonesia. Es un viaje que quería hacer, es un viaje espiritual, andando en el budismo también, una parte espiritual. ¿María? María. Entonces creo que esa es la parte, el que esté ahora conmigo, el que por lo menos cada dos veces al mes está con nosotros, dos o tres días, comparte con Santiago y con Julia, sus hermanos, creo que es una gran satisfacción. El actor expresó que Ana Bárbara fue parte importante en la vida de María, por lo que siempre le agradecerá que esté al pendiente de su hija. Claro, creo que todos sumamos, al final no tiene que haber, lo que uno desea es vivir en armonía, que no dependa de mí, fue algo que siempre he hecho énfasis, ella tiene que vivir con todos y cada uno de los que participamos en su vida en armonía, con amor. Asimismo celebró que María sea una mujer independiente, y que ha mostrado interés en incursionar en la actuación. Un orgullo que sea independiente, yo creo que científicamente o psicológicamente está comprobado que la mayor agresión que le puede hacer a un hijo es la sobreprotección. Ella sí quiere ser actriz, ya de hecho ha estado tomando cursos, se ha estado preparando, yo la he asesorado en algunas cuestiones de comerciales, he ido a ayudarla, pero por eso, como papá y como maestro, como dijo papá, tengo talento, sí, tienes muchas aptitudes, tienes un físico que te ayuda mucho, pero también tienes que aprender todo el arte de la actuación. Respecto a su ex-suegra Talina Fernández, quien recientemente fue despedida de Radio Centro, el actor comentó. Lamento mucho, creo que es una situación difícil para todos, creo que somos un gremio que estamos viviendo una transformación profunda, no solamente en México, sino en el mundo. Los medios de comunicación cambiaron, las formas de financiar las empresas han cambiado, finalmente ya hay un microcontenido que está en las redes sociales, Facebook, Twitter, todas las reglas del juego cambiaron. Con información de Pavelunda, para La Cuchara y Ananaya. ¡Gracias!